Música Yo lo sentía en cada fábrica que visito, en cada universidad y evidentemente es la sumatoria de muchas cosas que se han dado, ¿no? Y esperemos por ahí que esto se interprete en profundidad lo que se busca. Las programas son muy claras, ¿no? Depende de la industria nacional, el trabajo argentino, las paritarias que no queden por abajo del aumento de los precios, tema tarifas, tema jubiladas. ¿Su presencia hoy acá? Porque, preguntarle a la gente que está acá cuando me recuerda a las cosas que están pasando, las anticipé, pero ahora hay que mirar para adelante. Y mi presencia tiene que ver con... Yo tenía unas respuestas que evidentemente era otra manera de enfrentar los problemas pendientes de la Argentina, que era una agenda de desarrollo, con un sistema financiero integrado al mundo del trabajo, priorizar a las pymes, pero bueno, eso ya pasó. ¿Y la responsabilidad del gobierno anterior también en la situación del país? Bueno, todos tenemos que hacer autocrítica, obviamente, todos. Y toda la política de todos los sectores tenemos que trabajar en política de Estado para encontrar una respuesta en este contexto internacional a los problemas que hoy hay en el país. Y fundamentalmente, tener mucho cuidado al endeudamiento, cuidar el trabajo, cuidar la actividad económica, nuestros comercios, a nuestras industrias. Y de eso se trata. Así que esperemos que esto transcurra en paz y con un espíritu constructivo y que el gobierno con toda responsabilidad escuche los planteos y pueda generar medidas y encuentros para poder pongamos todo el esfuerzo en lo que para mí debe ser un eje central, reactivar la economía y poner prioridad en distintos aspectos que tienen que ver con la educación, el trabajo y el salario. ¡Gracias!